Soy un lindo pez de esquí que en el mar es feliz Acercate a verme Soy un lindo pez de esquí que en el mar es feliz Soy un lindo pez de esquí que en el mar es feliz Hola chica pez, acabo de rescatar tus huevos de los piratas ¡Vaya! Eso sí que fue una aventura muy chistosa y épica Realmente sería molesto de que el creador de la serie omite a esa parte ya que él no estaba inspirado Eso sí que no sería profesional ¿En serio? ¿Los rescataste? ¡Oh Dios! ¡Es que bueno! ¡Poder ver sus lindas sonrisas de nuevo! Ahm... Sí... Sobreverlos Verás, hice un side quest ya después de que rescaté los huevos Y se los había dado el profesor para que los cuidara Y bueno, mientras estaba haciendo el side quest, pues... Bueno... Hey, gracias por cuidar esos huevos por mí, profesor Y gracias por el lunch ¡Cállate qué, jovenquillo! Bueno, será mejor que me dé prisa porque los huevos quieren ver a su madre Y aparte por mi recompensa Eh... Espera, ¿querías que te devolvieran los huevos? Ahm... Sí... Sí te dije eso Ahm... ¿Recuerdas lo que te había dado de lunch? Ah sí, perfectamente, me diste sopa de caviar y... Ay, no me juegues ¿Te comiste a mis bebés? Eh... Realmente no quería que me acusaras de eso ¿Cómo ya le explicará a mi esposo, guitarrista? Eh... Pero... ¡Hey! Tengo buenas noticias, pececita No tienes que explicarle nada a tu esposo ¡Porque él está muerto! ¿Qué? Ah, sí... Eh... Sí... 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 Eh... Lo... Lo lamento Eh... Sucedió cuando llegué a la bahía Después de pasar esa pared fácil de trepar con mi caballo Y lo vi ahí ahogándose en el agua Así que lo empujé hasta la orilla para que pudiera respirar aire fresco Pero cuando llegamos a la orilla Era demasiado tarde Se ahogó ¡Pero es un Zora! ¡Los Zoras no se pueden ahogar! Ah... ¿En serio? O bueno, tal vez se expiró De hecho, ahora viéndolo así, creo que no fue buena idea enterrarlo ¿Lo enterraste a mi voz? Ah... Realmente lo dudo Porque verás que le canté la canción de la cura para revivirlo, pero no funcionó Así que supuestamente sabiendo que estaba muerto Le corté la cara para usarla como una máscara mágica Así que... ¿Cuál es mi recompensa? Aunque sea unos tacos al pastor o algo para el siguiente templo ¿Recompensa? ¡Recompensa! ¡Te devoraste a mis bebés! ¿Sabes? Si me vas a seguir culpándome de eso Sabes que será una negociación muy, muy, pero muy larga ¿Acaso este tipo no cerrará el pico? Y una cosa más ¡Ay! ¡Podrían dejar de parlotear! ¡O si no lo notan algunos de aquí abajo queremos dormir! Oh, esto sí que no acabará bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, bájale el volumen a tu voz, chamaco de porra! ¡Mañana es lunes y nos toca trabajar en la mañana! Pero si apenas está amaneciendo... ¡Denle más respeto a tus mayores, escuincle! De hecho, ¿qué diablos le pasa a la juventud de hoy en día? ¡Ya nunca escuchan a sus mayores! Más bien se la pasan emocionados allí con su internet y su caja X y su juego station de video. ¡Ay, en mis tiempos nosotros teníamos raquetas para jugar tenis con huevos y nos echábamos carreritas! Más tarde... ¡Y una cosa más! ¿Por qué los chicos se emocionan con los sesos poquis? ¡En mis tiempos nuestros dulces eran comer tierra y arena! Supuestamente mi tía Juanita, esos platos de arena le ayudaban para el colon. Murió bastante joven. Y aparte estaba de moda morir bastante joven. Aún más tarde... Y a mi pez gato le dio comezón en su oreja y se intentó rascarla y se la rascó. Así que seguimos nadando y le dio sed. Así que comenzó a beber agua y le dije... ¡No, mis infus, esa agua está muy salada para ti! ¡Tienes un plato de agua dulce en tu casa! ¿Hacía sido la conclusión para todo este sermón? ¿Ah, qué? ¡Oh, genial! ¡Ya se me olvidó de qué estaba hablando! ¡Ay, chamaco de porra! ¡Ay, ustedes, chamacos, solo son buenos para quejarse e interrumpir y para despretar a sus mayores con esos tontos dramas de telenovelas! ¡Drama de telenovela! ¡Mi esposo está muerto y este tipazo devora a mis bebés! ¡Ay, eso qué! ¡En mis tiempos nosotros nos comíamos a nuestros hijos todos los días de la semana! ¡Es bueno para la salud! ¡Y también tiene muchas proteínas y carbohidratos! ¡Y es bueno para el colon! ¡Y además ayuda para crecer bello en tu pecho! ¡Crees ser bello! ¡Pero eres una tortuga! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Soy una tortuga! ¡Yo sé lo que soy, mujer! ¡Y no soy una tortuga! ¡Y ni siquiera me molestaré en checarlo! ¡Ahora, si me disculpas, me iré a dormir en los condominios del Templo del Agua! ¡Allí siempre los departamentos son más tranquilos! ¡Y sin parloteos y tramas de telenovelas estúpidas! ¡Espera! ¡Vas al Templo del Agua! ¡Hookshot, haz lo tuyo! ¡Y ahora, me voy! ¡Espera, señor tortuga! ¡El niño se sube a tuca apareciendo con árboles! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Tengo árboles en mi espalda! ¡Sí, chucha y sus calzonzotes! ¡Deberías ver mis juanetes, chamaca! ¡Ay, con estos escuincles! ¡Ay, gracias a Dios llegamos al templo! ¡Guau! ¡Mira el tamaño de ese molido de agua! ¡Oh, por Dios! ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¡Al fin ya hablaste en este episodio! ¡Ay! Mira, será mejor que empecemos a resolver este templo, porque de lo que puedo ver, se ve que esto es muy complicado de resolver, y con el asombroso intelecto que tienes, seguramente nos va a llevar un rato. ¡Ay, ya relájate, Navi! Los templos de la agua son muy sencillos de lo que aparentan ser. Créeme, apuesto que lo pasaremos en menos de 10 minutos. ¡Máximo 15! ¡Dos días después! ¡Diablos! ¿Por qué demonios este lugar está complicado? ¡Ay, jamás me había sentido tan estúpido como aquella vez que ingresé al jardín de niños de Cóndor! Así que, Maestro Gris, ¿cómo piensas que me irán en el examen de mañana? ¡No podrás pasar! ¡Aaah! Digo, yo no lo chico de 10 es. Y aún así, fue muy duro conmigo. ¡Oh, esto sí que está genial! ¡No solo no hemos llegado a la cámara de gente, pero también estamos tan perdidos que jamás saldremos de este lugar! ¡Ah, ahora tendremos que pasar toda la eternidad! ¡Oh, por Dios! ¡Toda la eternidad contigo en este estúpido y húmedo templo! ¡Tu mamá tiene un templo bien húmedo por dentro! ¡Qué demonios es esa cosa! ¡Ah, eso! ¡Ah, eso no es tu mamá! ¿Eh, mi madre? Pero no recuerdo que mi madre fuera tan fea. ¡No, tarado! ¡Así se llama ese monstruo! La única manera de derrotarlo es que le ganes en su discusión. ¡Ah, ganarle una discusión a eso! ¡Ah, eso es bastante sencillo! ¡Ah, no te creas! Muchos han intentado ganar una discusión con tu mamá, pero nadie lo ha logrado. Br-bromeas, ¿verdad? ¿Quiere decir que nadie le ha ganado a una discusión a ese monstruo estúpido y ojón? ¡Tu mamá le dio una buena ojeada ayer! ¡Ah, sí! ¡Ah, pues, pues, mejor! ¡Ah, pues mejor límpiate ese ojo de lo que viste! ¿En serio? ¿Eso fue lo mejor que se te ocurrió? ¡Ahorita no necesito un baño! ¡Ya tu mamá me lo hizo con su lengua! ¡Auch! Ah, ah, pues, pues mejor vete a cortarte el pelo porque te ves... ¡pero re feo así! ¡Ay, pues no me culpes por mi peinado! ¡Tu mamá estaba bien salvaje la noche pasada! ¡Me decía...! ¡Ay, estás re buena! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¿Por qué no mejor te metas con uno de tu tamaño? ¡Ay, sí podría con él o con tu papá o con lo que sea! Bueno, si pude con tu mamá, puedo con quien sea. ¡Uy, esto está muy bueno! Oye, ¿a tu mamá le gusta la joyería? Ah, sí. ¡Uy, pues yo sí que le tengo una gema aquí bien guardada para ella! ¡Auch! ¡Uy, eso casi fue un knockout! Ah, 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 pues, pues, pues lo tienes así de pequeño. No, hombre, comparado con el tuyo, parece como si tuvieras dos ombligos. En serio, es como buscar un hongo en un bosque. Y seguramente me pregunto que, ¿cómo diablos te lo insertarás? Inclusive si te metes un chirrio por ahí, lo rompes. No, no es cierto lo que dices, porque solo tienes un estúpido ojo. Sí, porque mi otro ojo está en la casa de tu mamá y que show me está dando. ¡Woo! ¡¿Podrías dejar de decir cosas de mi mamá?! ¡Uy, si pudiera me bajaría a patearte el trasero! ¡Pero no sabría dónde empezar, porque tienes trasero como rostro! ¡Pareces el hermano de Jennifer López! ¡Ajajajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios, esto se está poniendo de muerto! ¡Ay, Dios, no me había ido tanto! ¡Es que el que descubre que tú no me la limpio parte! ¡Ajajajaja! ¡Uy, ahora sí que me enfadé! Espero que seas un aventurero, porque te daré un flechazo en el ojo. ¡Ah! ¡Eh! ¡Wey! ¡Wey! ¡No mames! ¡Wey! ¡Wey! ¡Eso me dolió, wey! ¡No! 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 ¡Ay, no, wey! ¡No! 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 ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya! ¡Ya me callo! ¡Ya me callo! ¡Ya me callo! ¡Si te vas a poner es ese plan! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Está bien! Estoy ahora con la cámara del jefe, wey. ¡Pero ya no! ¡No mames, wey! ¡No! 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 ¡Guau! ¡No lo puedo creer, Link! ¡Me ganaste a tu mamá en una discusión! Y todo gracias a la violencia. Más tarde en la cámara del jefe. ¡Ugh! ¡Tu madre lo sí que tiene una camarota para el jefe! ¡Oye! ¡Cierra la boca! ¡Wey! ¡Ugh! Oye, ahora que lo pienso, creo que no debería sobrevivir a estas caídas así de grandes. Sí, tienes mucha razón en eso. Pero lo que me sorprende es que hemos logrado llegar hasta aquí sin que Adam Westlarton me diera una innecesaria referencia de Pokémon. ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Tiene un Magikarp! ¡Y es el Pokémon más poderoso de todos! ¡Y claro que no! ¡Es un Pokémon totalmente innecesario a menos hasta que volvamos a los regalados! ¡Rápido, Navi! ¡Usa autodestrucción contra él! ¡No soy un Pokémon idiota! ¡Y por undísima vez, mi nombre es... ¡DARO! ¡Diablos, Navi! ¡Tu ataque de sermones no le hizo nada! ¡Estamos perdidos! ¡Perdidos! Pag Claros ¡Ah! Bueno, eso sí que fue un delicioso Magikarp. Ay, hola, bebé... Sí. Oh, grande y poderoso Giganto. Y que no son idénticos porque si no, eso sería bastante racista. Vengo desde muy lejos para buscar su ayuda para poder derrotar a Skulky Ay, claro que te hago el favorcito, nene Solo si consigues al antiguo gigante para que haga mi trabajo Vamos, no necesitas al otro gigante No podemos hacer nosotros Yo, Nami, y tú Ay, no, nene, es que tengo mucho miedito ¿Miedo? ¿Pero de qué diablos hablas? Él solo es un niño Bueno, tú también eres un niño, ¿no? Entonces, ¿por qué no me explotan en frente a cada cara así solo? Ay, ¿por qué no sería una pelea justa? Tengo nada ayudándolo Pero si me tienes a ver el grano, te mandas a repetirlo Sí, ni siquiera sabes hacer autodestrucción Así que, ¿qué me dices el gigante? ¿Eres un hombre o una gallina? Ay, ninguna de esas, papón Yo soy un gen... Sí A tu mamá se la continúo bien derecho Soy soy un tierno transbécil De la transexual Gran Bahía Ahhhh Ahhhhh Ahhhhh